Chizum. Hispán y Zaban. Objetos. Idioma español. Draft. Árbol. Balab. Lámpara incandescente. Chave. Llave. Gari. Coche. Ag. Fuego. Yute. Zapato. Aina. Espejo. Glas. Vaso. Chapo. Cuchillo. Computer. Ordenador. Imáret. Edificio. Cycle. Bicicleta. Bottle. Nube. Refrigerator. Refrigerador. Mobile phone. Teléfono móvil. Canta. Tenedor. Chat. Techo. Techo. Hidrona. Martillo. Puy. Flor. Jarab. Calcetín. Charu. Escoba. Lajar. Lajar. Onda. Paya. Cuaderno. Laptop. Ordenador portátil. Debar. Pared. Computer. Monitor de computadora. Computer. Mouse. Ratón. Tandoor. Horno. Ahbar. Periódico. Periódico. Abikisti. Bote. Charit. Camisa. Enek. Gafas. Bahrina. Barco. Helicópter. Helicóptero. Pencil. Lápiz. Camera. Cámara. Rat. Camión. Sufí. Sufí. Sofá. Derbaza. Puerta. Chamach. Cuchara. Kitab. Libro. Keyboard. Teclado. Hade. Reloj. Wingaki. Cursi. Sillón. Jeans. Pantalón vaquero. Tie. Corbata. Moisturizer. Hidratante. Hidratante. Headphone. Auricular. Pincha. Pala. Tíbal. Mesa. Cout. Abrigo. Abrigo. Motorcycle. Motocicleta. Autobus. Autobús. Patlón. Pantalones. Rumal. Servilleta. Servilleta. Jilqui. Ventana. Pardé. Cortina. Radio. Radio. Tennis record. Raqueta. Casi. Casi. Silla. Segred. Cigarrillo. Matanevala. Borrador. Chateri. Sombrilla. Botal. Botella. Botella. Calendar. Calendario. Calendario. Carají. Sartén. Caer. Neumático. Fon. Teléfono. Televisión. Televisión. Televisor. Asatak baratan. Oya. T-shirt. Camiseta de manga corta. Co 128. Pelota. Hawaii jihad. Avion. Tata. Hoja. Tequila. Almohada Pilinga Cama Flona Juguete Ráquet Cohete Washing Machine Lavadora Lavavajillas Toilet Pepper Papel Higiénico Típ Cinta Estiricarna Plancha de Ropa Palette Plato Bot Botas Chapal Pantufla Cassie Soga Jujbu Perfume Píral Barril Casa Guadaña Calculator Calculadora Fata Regla graduada Estante para libros Estante para libros Napsha Mapa Bag Bolso Pinchi Tijeras Luff 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 Diccionario Cove Cove Papel Papel Chilmachi Fregadero Fregadero Dantung Cabrush Cepillo de dientes Dantung Kipaste Pasta Dental Gutar Guitar Piano 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 Vela Violín Celo Violoncelo Jalín Tapete Gema Tienda de campaña Mujassama Zazi Escultura Nafashi Pintura Yadgar Monumento Parachute Paracaídas Barf Hielo Harpema Termómetro Shema Vela Passport Pasaporte Credit Carré Tarjeta de crédito Kulhari Hacha Durbin Telescopio Micrófono Micrófono Talvar Talvar Espada 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 No olvides suscribirte a nuestro canal. Paso Parap Mis Chile Tienda υ Gracias.